Domingo 3 de junio del 2018. Acabo de subir esta cuesta. Estaba ahí en fiestas en Ocastro, tocando la banda de música de Torroso. Ahora, un galleiro, un árbol de amenaza de lluvia. Un poco de mediodía, son las dos. Estás en punto. La canción es conocida. No, 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 no. No, 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 no. Camino de Arrochela. Vaya rampas. Camino de Tapia. Camino de Arrochela. Camino de Arrochela. Camino de Arrochela. ¡Vamos! 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 ¡Ahö doζ de la altura! ¡Venga. ¡Tirate! ¡Tírate! ¡Iifies! ¿Qú me viste donde está? Tírate.